Un amor olvidado Un amor oxidado Un amor arrestado en cada lugar Un amor que te miente Otro que está ausente Y uno que no puede respirar Un corazón desgarrado Otro desconsolado Y a uno le gusta llorar Quieres me, quieres me Quieres me, quieres me Y vuelve a mi amor Quieres me, quieres me Y vuelve a mi amor Veme morir, lo quiero así Que te fijes en mí Para ver los ojos del desprecio Y déjame sangrar No puede haber un amor de verdad En la oscuridad Lo que se pierde y vuelve a sanar Se llama maldad Perdido en el bosque de odio No puedo encontrar Los momentos de felicidad Que dejamos pasar Y no supe cuando nos perdimos Nos herimos Solo sé que aquí seguimos Para atacarnos Quédame, 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 quédame Teme morir, lo quiero así Que te fijes en mí Para ver los ojos del desprecio Y déjame sangrar Ar, 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 ar Ar, 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 ar Ar, 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 ar Gracias por ver el video.